hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es rollitos de papel de arroz hoy un bocado super delicioso jugoso cargado de sabor y por la parte de fuera un toquecito crujiente queréis ver cómo se prepara la receta pues nos ponemos manos a la obra y como es una receta tan rápida lo mismo con el relleno vamos a comenzar colocando una sartén en el fuego vamos a añadir aceite de oliva como aproximadamente unas 4 a 5 cucharadas de aceite de oliva que no tenemos aceite de oliva o no estamos acostumbrados a utilizar el aceite de oliva perfectamente lo podéis cambiar por el aceite de grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa una vez el aceite ya le tenemos caliente añadimos una cebolla cortada en trocitos bien chiquititos lo mismo con una zanahoria vamos a cortar todos los ingredientes en trocitos bien chiquititos para que luego nos sea mucho más fácil el rellenar nuestro rollito también vamos a añadir un pimiento rojo y también un pimiento verde voy a por él le añadimos y ahora cuando ya tenemos toda la verdura en la sartén ahora vamos a darle un toquecito de sal sal como siempre os digo a nuestro gusto y lo hacemos en este momento para que la verdura suelte antes su agua y el pochado sea un poquito más rápido pochamos la verdura y cuando nuestra verdura casi casi la tenemos vamos a abrirnos así un huequecito en el centro porque en este momento y no antes vamos a añadir de tres a cuatro dientes de ajo para que os hagáis una idea yo en este momento estoy añadiendo cuatro dientes de ajo bien picaditos porque me encanta el sabor que le da en esta receta cocinamos un poquito así en el centro nada con un minutito va a ser suficiente y una vez ya lo tenemos bien mezclado bien cocinado que estáis viendo que os suelta ese aroma que tiene el ajo es el momento de mezclarlo con el resto de las verduras mezclamos y terminamos de cocinar porque cuando ya tenemos la verdura lista a nuestro gusto es en el único momento que vamos a añadir en el último momento dos cucharadas de salsa de soja solamente es mezclar ahí en el fuego y cuando ya veamos que esa salsa de soja está bien repartida apagamos el fuego y pasamos nuestro relleno a un bol ahora a continuación vamos a seguir con nuestro relleno con cuatro huevos vamos a batir esos huevos pero antes vamos a darle un toquecito de sabor con media cucharadita de ajo granulado si quisierais aportarle un poquito más de sabor a estos huevos perfectamente lo podréis hacer con un poquito de pimienta o orégano con lo que más os guste a mí me gusta así solamente con el ajo añadimos un toquecito de sal batimos bien y ahora viene una parte opcional que es añadirle 60 mililitros de leche a mí cuando hago huevos revueltos me encanta el añadirle un toquecito de leche porque lo veo que lo deja más esponjoso y más jugoso por eso ya os digo que en este momento es una parte opcional si no os gusta añadirle al huevo para los huevos revueltos leche perfectamente ese paso lo podéis saltar a continuación de nuevo colocamos una sartén en el fuego añadimos un toquecito de aceite como una cucharada aproximadamente dejamos que nos coja un poquito de temperatura y el preparado de huevo que acabamos de hacer lo voy a dividir en tres partes primero hacemos un revuelto ahí mezclamos y ya el revuelto va a ser un poquito como quien dice a nuestro gusto muy hecho poco hecho cortamos en trocitos pequeños le añadimos conjunto con las verduras y vuelvo a repetir el mismo paso si este trocito quiere caer de nuevo añado un toquecito de aceite nada un poquito reparto ese aceite y ahora vuelvo a añadir otras de las partes que os he dicho del huevo como lo voy a dividir en tres así un poquito a ojo he hecho otro chorro y el resto para el último revuelto ahora que lo queréis hacer todo junto a mí me gusta seguirlo separando así como estáis viendo ahora mismo en la imagen pues para que no quede un mazacote de mucho huevo que no quede mucha cantidad así queda más repartidito y los trozos también quedan así como un poquito más pequeños añadimos lo último rompemos lo añadimos con el resto de las verduras y ya tan fácil como mezclar vamos a mezclar muy bien para que quede bien repartido ese huevo que acabamos de añadirle a las verduras y nuestro relleno ya le tenemos listo para darle forma a nuestros rellitos mirar para darle forma a nuestros rellitos vamos a necesitar un papel de arroz hoja de arroz como vosotros le llaméis yo le conozco por papel de arroz ahora le tenemos que hidratar en agua agua a temperatura ambiente o fría nunca hay que hidratar el papel de arroz en agua caliente entonces cogemos una lámina mojamos nuestra hoja y contamos solamente de 5 a 7 segundos nada un visto y no visto porque si estáis más tiempo luego es más difícil enrollarlo es fácil pero se os va a doblar más la hoja y es más fácil con poquito tiempo con nada con 5 o 7 segundos lo tenéis listo sacamos añadimos nuestro relleno la cantidad a nuestro gusto dejando que no llegue como estáis viendo la imagen al final colocamos un poquito así le voy a añadir un poquito aquí a la derecha que parece que está más bajito ahora bueno pues una vez ya le tenemos el relleno en nuestra hoja comenzamos a preparar el rollito enrollamos una vez veis y hacemos un poquito de presión con la mano lo haríais mejor con las dos manos pero para que lo veáis lo he hecho con una damos otra vuelta y cuando le hemos dado la segunda vuelta doblamos los laterales tal y como estáis viendo en la imagen veis doblamos hacemos el mismo paso con el otro lado y ya tan fácil como terminar de enrollar y aquí tenemos el primer rollito mira qué maravilla muy fácil nada no tardamos nada en hidratar de 5 a 7 segundos si os parece que cuando lo cogéis parece que tiene un poquito de cuerpo la hoja y es tranquilos porque luego según vamos dándole forma al rollito se va a ir ablandando más la hoja entonces con 7 5 o 7 segundos es suficiente pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los rollitos hasta que se nos acabe nuestro relleno mira qué maravilla ahora según vamos formando los rollitos vamos a ir también haciéndolos colocamos una sartén en el fuego añadimos un poquito de aceite de oliva que perfectamente como antes lo podéis cambiar por el aceite que vosotros utilicéis en casa le damos temperatura es aceite y repartimos así como estáis viendo en la imagen y una vez ya le tenemos caliente es el momento de añadir nuestros rollitos cocinamos por ambos lados bajo un poquito la temperatura la he dejado a 7 le damos la vuelta cocinamos por el otro lado y cuando ya le tenemos cocinado por ambos lados pues sacamos a un plato es una receta fácil rápida podéis rellenarlo de lo que más os guste del relleno que yo acabo de hacer es el más típico que con el que ellos rellenan y también con col pero es que este relleno está buenísimo en total me han salido 14 rollitos pero la cantidad va a ser un poquito en la medida que nosotros rellenemos nuestros rollitos vamos a cortar uno y mirad queda un bocado espectacularmente delicioso pero es que luego por la parte de fuera veis que es una lámina muy finita ligeramente le da un crujiente que viene de maravilla nada como siempre os digo una receta que os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias gracias